Hola, yo soy Ricardo, me llamo en el video, soy el coach de la categoría de Línea. Mi nombre es Andro Estrada, coach de línea defensiva. Miguel Reyes Martínez González, coach de batte. Hola, soy Fernando Cardoño, soy coach de receptores. Este Manuel Aguirre Medina, línea ofensiva. Buenos días, mi nombre es María Alberto Villarreal Martel, voy a jugar con el número 21. Y me jugo de receptor y me apodo de chicken. Buenos días, soy Learón Gómez Méndez, voy a jugar con el número 34. Me juego de receptor y me apodo de chicken. Buenos días, mi nombre es María Alberto Villarreal Martel, voy a jugar con el número 35. Me llamo Fernanda Quirre Calves, juego con el 9. Y estoy en la escuela de banca. Buenos días, soy Rodrigo Sánchez, voy con el número 28. Y mi posición es de chupón. Hola, mi nombre es Olin Donatío Martínez Patiño. Mi número es 55 y me llamo... Y mi apodo es Ratatouille. Emiliano Gómez Tinajero, mi número es 57 y mi apodo es Gipi. Buenos días, soy Learón Gómez Patiño. Y mi apodo es Manguito. Soy Sebastián Aguilar Ramírez, juego con el número 79 y mi apodo es San Luis. Buenas tardes, mi nombre es Mauricórdoba Tibero, sigo con el número 64. Mi nombre es Rodrigo Pérez, me llamo con el número 46 y me llamo con el número 57. Este es José Luis Santos Martínez, soy el número 55, soy Tarly. Buenos días, mi nombre es José y mi apodo es Pepe. Mi número es el 63. Soy Fernando García, número 52, ala defensiva y hueva. Carlos Mauricio Villegas Bravo, juego de centro, número 56 y café. Rodrigo Guasa Sánchez, juego de corredor y tengo el número 32. Hola, mi nombre es Ricardo Rodríguez Grande y mi número es 20. Mi nombre es Embranco García Victoria, soy el número 58 y juego del bíblico. Soy Armando García Curado, me llaman Vaquero y juego de alas de rada y de receptor. Los futuros campeones.